Muy buenas, soy Adrián Sánchez Calvo Manzano, alumno del curso de Administración de Sistemas Multicloud Azure AWS y Google Cloud. Y en este vídeo voy a presentar el control del acceso a cuentas de AWS mediante IAM. En lo que se va a basar este vídeo va a ser en que en el apartado de IAM voy a crear un usuario agregado a un grupo. Y en este grupo se le van a asignar un par de políticas. Y se va a comprobar que esas políticas funcionan y se le pueden aplicar cualquier tipo de políticas sin restricciones para cualquier recurso que necesitemos. Comenzamos en la página principal de AWS. Para ello lo primero va a ser crear el grupo y el usuario y asignarle las políticas correspondientes. Por lo que nos vamos a ir a IAM. Se puede buscar en la barra de búsqueda, los servicios o aquí tengo un acceso directo. Una vez nos encontremos en Identity and Access Management, lo primero va a ser crear el grupo. Para ello nos dirigimos a User Groups y arriba a la derecha seleccionamos Create Group. Vamos a darle el nombre de App Developers. Podéis darle el nombre que queráis. Y aquí voy a asignarle dos políticas para realizar la comprobación. Uno va a ser Amazon EC2 Read Only Access, para que cualquier usuario que pertenezca a este grupo solo tenga permisos de lectura de las instancias EC2 y el otro va a ser AWS Cloud9 Environment Member. Es decir, para que el usuario pertenezca al ámbito de Cloud9. Es decir, pueda tener permisos de lectura, escritura y modificar. Seleccionamos Crear User Groups y se creará el grupo sin ningún tipo de problemas, con las políticas asignadas. Ahora me dirijo a Usuarios para crear un nuevo usuario. Este nuevo usuario lo voy a llamar Nick Hill, pero le podéis llamar de cualquier manera, de la manera que queráis. Y voy a hacerle un acceso personalizado, con una contraseña personalizada, una que os acordéis. Y desactivo esta opción de que no tenga que crear una contraseña nueva en el siguiente inicio de sesión. Continúo y aquí le asigno al grupo recién creado App Developers. Continúo y esta sería la review antes de crear el usuario. Y confirmo que quiero crear el usuario. Ya se ha creado sin ningún tipo de problema. Y vuelvo a la lista de usuarios donde se ve nuestro usuario recién creado. Ahora es el momento del siguiente paso. De crear una página web para comprobar el acceso por parte del usuario. Para ello me voy a dirigir a Cloud9. En donde ya tengo una instancia creada. Llamada dev.cafeserver y voy a abrir el ID de Cloud9. Esto tardará muy poquillo en cargar. Te hace una breve introducción. Pero lo que nos interesa es esta base. En donde vamos a introducir los siguientes comandos. En mi caso, el primer comando va a ser www.get.es.paginaweb.com Por lo que consigo que descargue un archivo de esa URL especificada. El siguiente comando que voy a ejecutar va a ser el siguiente. chmod más x install cafeapp sh. Para cambiar los permisos del archivo descargado. Y hacerlo ejecutable. Y por último, instalar el script que he configurado. Que he descargado. Con .barra install cafeapp sh. Y comenzar a descargar y a configurar. Se puede ir viendo que en la parte de la izquierda se van añadiendo los distintos directorios, archivos y demás que se descargan y se configuran automáticamente. Bien, mientras esto se va descargando y va configurándose y demás sin ningún tipo de problema. Lo que vamos a hacer es darle aquí arriba en la parte superior derecha a share. Ya se puede comprobar que se ha descargado y se ha configurado sin ningún problema. Vamos a darle a share. Y vamos a compartir con el IAM user llamado Nick Hill en mi caso. O según lo habéis llamado vosotros. Vamos a darle a invitar con permisos de lectura y escritura. Ok. Le invitamos sin ningún problema. Y se ha añadido el usuario. Se puede ver que está aquí offline. Ahora lo que vamos a hacer va a ser cambiar a ese usuario para comprobar que tiene los permisos adecuados y puede acceder sin ningún tipo de problema. Para acceder con el usuario nos tenemos que volver a dirigir a IAM. Y aquí seleccionamos usuarios y vamos a indicar nuestro usuario que hemos recreado. En mi caso Nick Hill. Lo seleccionamos y vamos a Security Credentials. Credenciales de seguridad. Y aquí se va a encontrar el link para iniciar sesión en la consola por parte del usuario. Abremos una nueva pestaña y aquí buscamos el link que hemos copiado. Automáticamente nos va a indicar el ID de la cuenta. Simplemente habría que escribir el nombre de usuario, en mi caso Nick Hill, y la contraseña que le asignamos en el momento de la creación. Iniciamos sesión y una vez iniciamos sesión se puede comprobar arriba a la derecha que hemos iniciado sesión con el usuario. En mi caso Nick Hill, arroba mi cuenta. Bien, para comprobar lo primero es que vamos a acceder a la página web que hemos descargado y hemos configurado mediante la descarga en Cloud9. Para ello me dirijo a EC2 y ya de paso comprobamos la primera política, que es que tenga los permisos de lectura en las instancias. Nos dirigimos a instancias y se puede ver que el usuario las puede leer. Si no, nos saldría un aviso aquí en rojo de que no tenemos permiso de lectura. Vamos a seleccionar la segunda instancia y voy a copiar la IP pública de la instancia. Abro una nueva pestaña y aquí voy a copiar http.barra.barra y la dirección IP pública del servidor. Se puede ver que nos da un saludo desde el web server. Por lo cual el usuario hemos comprobado que tiene permisos para lectura de las instancias EC2 y podemos ver nuestra página web. Para iniciar sesión con el usuario lo que vamos a hacer es dirigirnos de nuevo a IAM y una vez nos encontremos dentro vamos a dirigirnos al apartado de usuarios y se encontrará el usuario que hemos quedado anteriormente. Lo selecciono que en mi caso es Nick Hill y en Security Credentials se puede ver el link de inicio de sesión a la consola. Copiamos el link y en una nueva pestaña pegamos el enlace para que automáticamente ya nos ponga el ID de la cuenta y simplemente tengamos que indicar el nombre del usuario, Nick Hill y la contraseña que le hemos asignado. Y de esta manera iniciamos sesión y nos inicia sesión en AWS con el usuario. Se puede comprobar arriba a la derecha. Con el nuevo usuario vamos a comprobar la primera de las políticas. En este caso EC2 Reader. Vamos a acceder al apartado de las instancias EC2 y si nos metemos en instancias se puede ver que este usuario puede leer. Es decir, si no hubiéramos dado esos permisos de lectura ahora mismo nos saldría un error que nos indicaría que este usuario no tendría esos permisos. Pero en este caso como se los hemos asignado podemos comprobar que la primera política funciona correctamente. Vamos a visualizar la página web. Para ello selecciono la instancia que contiene la página web que la he descargado mediante comandos y copio la IP pública. La copio, me dirijo a una nueva ventana en la que voy a escribir http2.barra.barra y la dirección IP pública y me dirigirá a la página web. Si esta vez en vez de dirigirme a la IP pública entro en el subdirectorio barra café me accederá a la página web que he descargado anteriormente y se puede comprobar que tenemos acceso. Ahora es el momento de probar la última política, la cual vamos a comprobar que este usuario tiene acceso a Cloud9 y por ello puede acceder y configurar y tocar cosas. Para ello nos vamos al apartado de Cloud9 en donde aquí arriba a la izquierda le daremos los puntitos y esta vez no tendremos ningún environment nuestro, sino que tendremos uno compartido con nosotros, es decir, el devcafé server que anteriormente con el usuario principal hemos compartido. Nos dirigimos al Cloud9ID, vamos abriéndolo para que vaya cargando ya que tarda un poco y se puede ver que nos aparecen todos los directorios que hemos descargado anteriormente. En mi caso, ya que he descargado esta página web, me voy a dirigir a www.html.café, donde se encuentra el subdirectorio café, y aquí me voy a dirigir a index.php. Y aquí en la línea 13, el cual se puede ver el título que aparecía antes, café, voy a añadir café de Adrián, en mayúsculas. Voy a darle arriba a la izquierda a File y Guardar, de esta manera se ha guardado. Si ahora me vuelvo a dirigir a la página web y refresco la página, se puede ver que se ha actualizado sin ningún problema. Café de Adrián, las líneas que hemos añadido. Por lo cual, la política funciona correctamente. Y esto ha sido todo, espero que os haya servido y os haya sido de utilidad. Muchas gracias por llegar hasta aquí, y nada, que tengáis buen día.